Bueno, yo no puedo opinar de ahí, ya dije que lamento lo que sucedió, pero esa fue la voluntad de la mayoría de los argentinos. Yo no estoy de acuerdo con esas políticas. Es como regresar a lo que ya se padeció, lo que no funcionó. Eso ya lo aplicó el finado expresidente Menem. Es como si quisiéramos regresar a lo que llevó a cabo Salinas en México. Es lo mismo. Nada más que ahora con más actuación, con más circo y teatro. Pero es lo mismo. Entonces, yo que sí le digo al pueblo argentino, como lo puedo decir a todos los pueblos del mundo, es que no caigan en ninguna provocación. Que es eficaz políticamente la no violencia, la resistencia civil pacífica. No hay que exponerse, hay que evadir el acoso. Pero eso no significa no protestar, de llevar a cabo una desobediencia civil pacífica o aplicar el principio de la no violencia. Además que yo no puedo meterme en eso porque estoy gobernando México y además ya en nueve meses me retiro. Imagínense cuando nosotros enfrentamos el fraude del 2006. Porque nos robaron la presidencia en el 2006. No tengo duda de eso.